Música Encuentro Saberes, experiencias y construcción social del conocimiento 2019-2 Campaña de prevención de la violencia intrafamiliar, centro de atención familiar El Centro de Atención Familiar, adscrito al consultorio jurídico Guillermo Peña Alzate de la Universidad de Antioquia, inició sus actividades en julio del 2004 El Centro de Atención Familiar es un espacio de trabajo multe, inter y transdisciplinario donde de forma conjunta practicantes de Derecho, Trabajo Social y Psicología brindan un servicio de atención integral a la comunidad usuaria del consultorio jurídico y con la guía de asesores adscritos a este, formulan aportes desde las diferentes áreas procurando la construcción de saberes frente a las problemáticas familiares que permiten atender a la complejidad de las situaciones que se presentan Servicios del CAP desde la virtualidad Talleres pre-divorcio Este servicio se presenta a las parejas de estrato 1 y 2 que deseen divorciarse de montoacuerdo y con el cual se pretende darles herramientas para que lleguen a un acuerdo respecto a las obligaciones para con los hijos e hijas si los tienen y para que con ello mismo procurando que su decisión y consentimiento respecto al divorcio sea informado, asesorado y consciente de las implicaciones jurídicas que tienen Trabajo comunitario Participar en el diseño y ejecución de conversatorios y charlas virtuales dirigidas a la comunidad en alianza con otros programas como Unidad Familia Medellín de la Alcaldía de Medellín y la Sociedad San Vicente de Pau Orientación familiar Desde el área de trabajo social se propone un espacio de escucha dirigidos a los y las estudiantes del consultorio jurídico que durante esta contingencia del COVID-19 estén interesados en conversar sobre asuntos que les puedan estar generando tensiones asociados a la vida en familia y a las nuevas dinámicas de su práctica Esta actividad será implementada por los practicantes de trabajo social y busca acompañar a los y las interesadas en la búsqueda de recursos personales, familiares y sociales que favorezcan su bienestar y el de su entorno ¿Cuáles situaciones se atienden? Dificultades en las relaciones familiares Dificultades en las relaciones de pareja en torno a la comunicación, la afectividad y los límites con las familias de origen Dificultades en la crianza de los hijos e hijas Tensiones en las relaciones familiares por el cuidado de una hija o un hijo con discapacidades físicas o el cuidado de adultos mayores dependientes y emociones y sentimientos nuevos o intensificados por el aislamiento social ¿Cuáles situaciones no se atienden? Situaciones relacionadas con la satisfacción de necesidades básicas Asuntos relacionados con violencia intrafamiliar Adicciones, trastornos mentales, ideación e intentos suicida Acompañamiento a audiencias de conciliación en familia y encuentros de mediación interdisciplinarios Acompañamiento psicosocial al programa de protección internacional y taquilla ¿Cómo acceder a los servicios? Escribir al correo Estrategias comunicacionales para la prevención de la violencia intrafamiliar La contingencia sanitaria para enfrentar el COVID-19 ha llevado al aislamiento social a miles de familias a fin de lograr frenar la pandemia Las tensiones propias de estas circunstancias al parecer han sido detonantes para que en los ojares se hayan incrementado los actos violentos Las autoridades en Medellín hablan de un aumento del 14% de los casos de violencia intrafamiliar Cuando el hecho violento ocurre es necesaria la intervención y la sensibilización de la comunidad para el acceso a los servicios ofertados por las distintas instituciones Por otra parte, teniendo en cuenta lo anterior es importante activar acciones de promoción de trato digno y prevención de violencia que faciliten la construcción de relaciones armónicas al interior de las familias y contribuir a la desconstrucción de imaginarios sociales que normalizan el maltrato Esto puede lograrse a partir de estrategias de comunicación que promuevan el reconocimiento de los derechos humanos y democraticen las relaciones Descripción de la estrategia La estrategia se compone en tres modalidades En primer lugar, audios que representen una conversación entre personajes que a través de preguntas y respuestas permiten reflexionar sobre las situaciones que pueden presentarse con los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores en las familias En segundo lugar, audios que muestren seis tipos de violencia intrafamiliar y las rutas de actividad respecto a ellas Y un tercer momento con la elaboración de un video donde se define la violencia intrafamiliar y los tipos de violencia en lengua de señas colombiana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video